Amigos, ¿saben cuál es la primera clase de esta aerolínea? ¡Esto! O sea, es una fila de asientos normal. ¡Qué lujo! No, no soy un jeque. Soy... Un jeque de amigas ahorita. ¡El lujo! ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Mi día, no sé cómo está el de ustedes. Comienza de una manera completamente fallida. Primeras horas de la mañana y ya esta vida me recuerda que mi existencia es un completo fail. Hoy mejor no te hubieras despertado, carnal. Te hubieras quedado en tu camita. Verán, me encuentro en Alemania, en la ciudad de Frankfurt. Y se supone que tenía que volar a Kiev, a Ucrania. Comienza la aventura por Europa del Este, muy emocionado, muy chido. Pero la verdad, amigos, es que no creo que este vuelo vaya a suceder. No sé qué pasa con este aeropuerto hoy, que es un tremendo, tremendo caos. Las filas son masivas en todos lados. ¿Cómo les explico que son ahorita las 8.57 de la mañana? Mi vuelo a borda a las 9.20 de la mañana. Yo llegué bien confiado. En mi defensa ya llego aquí como 40 minutos. Pero yo llegué bien confiado porque había hecho mi check-in en el teléfono. Hice mi check-in online, bien cool. Por lo general esa técnica es infalible. Porque haces tu check-in online, luego nada más vienes, dejas tu maletita. Y ya, todo bien, todo cool. Pues en este caso como que el aeropuerto está tan lleno. Que aunque tengas check-in online, aunque estés volando en la clase más exclusiva de este planeta. No va a suceder. Chequen la fila que hay aquí, por ejemplo, nada más para dejar maletas. La fila se supone que acababa ahí. Pues no, miren. Gente formada, formada. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y la fila continúa de verdad, miren. Hasta allá. Todos estos dudes pensaron como yo. Así de, ah, hago el check-in con mi telefonito. Llego bien padrote. Me echo una cervecita en el aeropuerto y voy a volar. Pues no, carnal. Vas hasta atrás de ese viejito de por allá. La verdad, sí, soy optimista y lo que quieran. Pero sé que no va a pasar. Mi hermano ahorita está ocupando lugar en otra fila de por allá. Que nos dijeron los trabajadores de la aerolínea, que igual está más cortita. Yo, la verdad, no creo que suceda. Abordamos ya en veintitantos minutos. Y aparte falta pasar el control de seguridad y luego migración. Y que te pregunten a qué vas a Ucrania y dónde vas a estar hospedándote. Miren, para que vean. Esta es, por ejemplo, la fila de First Class y Business Class. O sea, son como los viajeros exclusivos, ¿no? Pues hasta aquí tienen una fila que, miren, sale desde allá y continúa aquí. No, no, de verdad que este aeropuerto hoy es un completo caos. Entonces, estoy pensando que la mejor solución a este problema va a ser comprar otro boleto de plano. Estoy viendo que hay un vuelo que sale como en cinco horas. Es directo con una aerolínea llamada Ukraine International. Supongo que va a ser la opción. ¿Qué pasa, Fede? Estoy grabando. Muy bien. ¿Cómo estás? Estoy preocupado, mire. Yo también. Él es Fede, mi hermano. Es un crack. La verdad, mi buen Fede no... O sea, no quiero meter decepción ni nada, pero creo que vamos a tener que volar en otro vuelo. Está difícil. Pero tenemos que llegar a Ucrania hoy sí o sí. O sea, de verdad, no... No hay manera de llegar a Ucrania otro día. Entonces... Pues no sé. Vamos a comprar el otro vuelo. Comprar otro vuelo. O si no, algún tren por ahí debe haber. O algún camión. Subirnos en una llama alemana. Son 1.600 kilómetros. 1.600 kilómetros. Mira, corriendo no llegamos. Por si era la opción. Aparte, mira. En defensa de la aerolínea, como que sabe que hoy el aeropuerto es un caos. Entonces están dando desayunitos. Miren, te dan tu juguito, ¿no? Que es Durst. Orangensaft. Orangensaft. Te dan tu juguito, te dan tu Kit Kat, ¿no? Lo cual vaya... Es más de lo que muchos harían. Ahí puedes agarrar cuantas aguitas, cuantos jugos quieras. Esto no se veía venir. Pues vamos a quedarnos aquí un ratito. A ver qué pasa ahorita. Les informamos. Pues los minutos pasan. Ya estamos muy próximos, de verdad, a la hora de cierre de vuelo. Muy próximos. Y la fila no avanza. O sea, hemos avanzado metro y medio. Nada, de verdad, no hemos avanzado nada. Mi teléfono no está jalando el internet. Como que yo compré un internet chafón. Fede sí compró uno mejorcito. Entonces, pues ni modo, amigos. Vamos a proceder a comprar. Unos vuelos nuevos. Ahí está. Miren. El nuevo itinerario. Vuelo directo. Frankfurt a Kiev. Está bueno, ¿no? Solamente hay vuelos disponibles en Business Class. Ya no hay Economy. Lo cual puede ser una ventaja. Si lo vemos en el hecho de que como tenemos tantas maletas. Pues bueno. Ya nos la incluyen. Y, pues miren. Nada más para enseñarles que... Muchas veces las malas decisiones salen muy caras. No hay más. Como es el vuelo de este día. Pues nos va a salir en 1500 dolaritos. Pues ya que la verdad es que es eso perder el itinerario de Ucrania. Que pues no creemos eso. Es que ya tenemos todo reservado en Ucrania. Pues no. Ni modo. No hay más. A comprarlo. Que esta situación es todo un caos. Lleguen atrapado en el aeropuerto. Es la moraleja del día. No se confíen. La guía de Luisillo. Falló por hoy. Primera vez que falla. Casi infalible. La guía de viajes de Luisillo. Hoy falló. Por un poco. Hoy falló por... No, por bastante. Yo diría que sí falló por... Por bastantito. Mi cartera. Me duele. La existencia. El codo. La avaricia. Wow. De verdad que... Yo la verdad. Últimamente no soy tan codo. Como solía serlo. La vida me ha enseñado. Pero wow. Esta decisión sí salió cara. ¿Dolió? ¿O no, Fede? Está doliendo. Está ardiendo en el alma. Pero miren. Así se aprende. A la dura. Hay quien no aprende más que a macanazos. A cinturonazos. Y pues ni modo. A aprender. Oh, viajes. ¿Por qué son tan caros? Pero miren. No todo son malas noticias. Quiero mostrarles. Quiero presumirles esta chulada. Quiero mostrarles este chamarrón. Que acabamos de sacar con Rey Palomo. Uff. Joyón. La verdad es que yo tenía muchas ganas de sacar una chamarra inspirada. En las chamarras japonesas. Estas que ya saben que me gustan. Que tienen acá los animales bordados bien locos. Sabíamos que iba a ser muy caro hacer un bordado de esa calidad. Entonces. Pensamos en alternativas. Y chequense esto. Chequen este palomón. Uff. Estas amigos no son letras japonesas. Esto dice Rey Palomo. Pero con un diseño que aparenta como si fueran letras japonesas. ¿Crees que ha sido suficiente Timmy? Claro que no. Jalen esta chaval. Uff. Una paloma. Ninja. Silenciosa. No, no. Aparte miren estos detallitos. Aquí tienes una bolsita. ¿No? Que para las gafas. Para la cartera. Para el biberón del niño. La etiqueta. No me pueden negar que es de calidad impresionante. Todavía no a la venta. Este diseño. Este que estoy usando es el único en el planeta. Por ahora es una prueba. Es una muestra. Pero. Muy pronto. De verdad que este es el producto de Rey Palomo. Que hemos diseñado. Que más. Me emociona. Está muy chulo. Muy guapo. Muy guay. Muy guay. Así que bueno. Para apoyar. Al codo del Luisillo. Que vaya que está doliendo. Ya saben amigos. Elreypalomo.com También acabamos de estrenar la línea del Gay Pride. Del mes del orgullo. Por si quieren ir a verla. Está muy guapa. Está muy chula. Elreypalomo.com Envíos a todas partes del planeta. Ya lo saben. Mis crooks. Pues bueno. Y a perder el tiempo. Vamos a ir haciendo. Yo creo que nuestro check in de una vez. O no sé. Para que no se repite esta situación. Nada nos detendrá. Para ir hasta Ucrania. Jef. No te escaparás de mi. Por mucho que la vida insista. No te escaparás. De nosotros. Miren que eficiencia. Para moverse por el aeropuerto. El día que las rompas. Todo pesadote el niño. Y bueno. En lo que abren nuestra puerta. Porque es muy temprano. Pues haremos un campamento aquí. Ni modo. ¿Qué tienes ahí? ¿Una frutita? ¿O qué encontraste? Un durazno. ¿Encontraste un durazno? Sí. Buen campamento. Es en el bosque. Pues sí. Ahí está. Esta es nuestra hora de campamento. Tenemos una bici. Y mira. Baño. Aquí enfrente ¿no? Es mucho lujo. Es mucho lujo. Viajar con extravaganza. Gracias. Ay por fin. Nuestras maletas son recibidas. Gracias. Oh sí. A ver. Miren eso. Boletines en mano. Uff. Uff. Mira ¿de dónde? ¿de dónde? De Frankfurt a Cuba. Y llegamos bien a las 6 de la tarde. Todavía tantita luz. De verdad que emocionante ¿no? Uff. Llevamos aquí siendo papas de aeropuerto como muchas horas ¿no? Tipo Tom Hanks. Somos Tom Hanks. Ya. Platicamos más de lo que debíamos. Aprendí más de Fede de lo que quería. Ya se vuelve incómodo. Ya es incómodo. Ya. Vámonos. Quiero mostrarles los asientos que 1500 dólares nos compraron para un vuelo de 2 horas. Ojo ahí. Ojo. Este es el asiento. Esta cosa. Supuestamente eran muy caros porque son business class. Como son primera clase. Y eran los únicos disponibles. O sea ya no había clase económica disponible. Nada más era como bro. O compras la primera clase o ya te perdiste ir a Ucrania. Dijimos bueno mínimo nos vamos acostaditos. O si no es de lo que te acuestas es de esos asientos anchos. Amigos saben cuál es la primera clase de esta aerolínea. Esto. O sea es una fila de asientos normal. Analicemos. Es una fila de asientos normal como cualquiera. Pero pues como que este lo bloquean y te dicen. Ah mira. Aquí pones tu agua. Ahí está. Pues primero a clase. Que lujo. No soy un jeque. Soy un jeque de damias ahorita. Miren el lujo. No por mil quinientos dólares. Para un vuelo de dos horas. Ojo. Esto es una basura de verdad. Esto está. Esto está muy mal. Y Ucrania Internacional. Volaré con ustedes nada más por necesidad. Como hoy. Por si se preguntaban cómo es la primera clase muy lujosa de nuestros amigos de la aerolínea. Ucraniana. Pero miren. Si te reciben con tu vinito. Es plumoso. Salucita. Prost. 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 Eh. Eso es lo que nos hizo esta aerolínea. Sus prosts. Sus prostis. Es lo que nos convirtió en esta aerolínea. Y estos vasos. Dice Fede. Que son buenos para hacer boas. Son diseñados por eso. ¿Saben qué es una boa? Es cuando. Es cuando. O discaso eso. Oh Lordi. Ah. Ah.. Perro. Y miren. Esto está cool. Si te dan un menúsito para que comas. Buen detallito. Ah. Tienes una boa selección de bebidas, teas. Inclusive cervecita. En sección de comida. Lo aprobamos. Eso si está bien. es buen detalle, ya saben decir gracias se dice por el vinito por las boas y llegamos primer vistazo a Ucrania, se ve bastante bien el clima, bastante bonito de verdad me hace mucha ilusión estar aquí, miren, todo en ucraniano de verdad que ilusión estar aquí, que lastima que todo este día se nos fue para abajo la verdad es que este iba a ser un día para explorar Kiev y así, no se pudo ni modo, y también no es como que podemos nosotros por libre albedrío decir, ah nos quedamos más días en Ucrania, porque el consulado de Ucrania amigos, wow que exigente es, o no, te da los días que requieres así, a nosotros nos dijo, ah pues cuantos días de viaje tienen reservados, y nosotros diré, no pues nada más, creo que seis días y por seis días, te dan la visa no es como que, ah si quieres te quedas un día más no, 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 te vas ese día y si no, cárcel no, 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 sí, cárcel pero, jeje, jeje, pero sí que emocionante estar en Ucrania, no está súper padre, eh muy bonito, vamos a estar viendo cosas bien perras, de verdad, ya la van a estar viendo en el canal, suscríbanse si no están suscritos para estar al pendiente vamos a hacer un aventurón y miren, qué chistoso de verdad que no esperaba que nadie nos viniera a regresar, a recibir y vinieron tres personas, buena onda cómo están muchachos mexicano, verdad? Daniel, Daniel ucraniana y ecuatoriano, ¿cierto? mira, qué chistoso no, no esperaba que viniera nadie está chido oye, tú eres ucraniana, ¿cierto? sí ¿y cómo se dice chido en ucraniana? cruta 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 crutak 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 ahora sí, de lo crutak llegamos arribamos a descansar al hotel el cuarto está bastante cool después de un día así se agradece, la verdad poder descansar en un sitio así chéquense, tenemos por aquí un bañito bastante dadivoso una tina para remojar las tragedias un baño para defecar las malas vibras y una regadera para tallar de tu cuerpo la mala suerte tenemos por aquí camita, bastante cool escritorio para hacer los últimos detalles de edición master escribir para el libro que voy bien atrasado he visto bastante perrona bastante, bastante cool pues, ¿qué les digo? a pesar de haber sido un día que representa un enorme enorme fail estoy muy emocionado de estar aquí muy feliz muy, muy chido solo que amigos no puedo evitar ponerme a pensar y wow este día fue una pérdida en muchos aspectos no nada más perdí el día como tal el tiempo sino que encima tuve que invertir en un vuelo bien feo y súper, súper caro los servicios de la agencia de viajes que contraté por supuesto ya estaban pagados ya estaban agendados está fuera de su alcance que el aeropuerto ha sido todo un caos entonces perdí el servicio de chofer que pagué para todo el día y encima el servicio de guía que pagué para todo el día entonces no puedo evitar como ponerme a sumar en mi mente y decir chinos aparte del día perdí inversión que yo hago para mis viajes para hacer buen contenido se perdió así es como funciona mi negocio como que yo digo lo que invierto en esto y genero de esta manera hoy es uno de estos días que tu negocio únicamente representa pérdidas pero saben que días hay de esos siempre van a existir ciertamente no ha sido el peor día de pérdidas y tal vez habrá peores así que a estar felices de que todo chido de que todo cool de que estamos a salvo y hemos llegado con todavía unas cuantas horitas de luz como hora y media dos horas de luz para salir a conocer mínimo un poquito y darle bueno con esto concluimos este video amigos si tal vez tu te sentías mal de que habías tenido un día que había sido un fail amigo no te sientes tan mal ve este día de Luisillo y di ok el día de Luisillo también fue un fail todo chido todos tenemos días de la tremenda reverenda burger rápido rapidísimo unos anuncios anuncio número uno ya tengo al ganador del bochido algunas personas me han estado preguntando pero quiero que sepan que ya lo tengo nada más que mi agenda ha sido una completa locura no he estado en México pero ya está y bro tu sabes quien eres mi carnal va hacia ti el bochido pronto otro anuncio les recuerdo que ya está activa en el canal la opción de memberships de suscriptores premium palomo platino básicamente ustedes pueden dar click aquí abajito unirse al canal si gustan es completamente voluntario si les gusta mucho el canal pueden apoyar monetariamente al canal mensualmente obtienen algunos beneficios a cambio si quieren hacerlo repito es completamente voluntario y no los estoy alentando a hacerlo simplemente les informo que pueden si es que disfrutan el contenido y les gustaría apoyarlo aquí abajito y tercer anuncio dense una vueltecita por el reypalomo.com de verdad que tenemos diseños bien chidos se viene nueva línea tenemos nueva línea de t-shirts a los que no saben rey palomo es mi marca de ropa y después de un día así la verdad es que no me queda más que recordárselos dense una vueltecita apoyen a este carnal y bueno amigos ahora si con esto me despido en verdad espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad una guía de Luisillo un tanto diferente como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo adiós pinpollo cuyo día fue un completo fail en la existencia de la humanidad 2 y 2 2 3 2 1 2 1 1 2